¿Cómo estamos amigos? Bueno, quiero mandarle un saludo por ahí a Dafne Sofía que cumple 5 añitos del ejido Miguel Hidalgo de Turata, Unipas Pues que Dios la bendiga mucho Ahí le van un cachito a las mañanitas Y también por ahí lo que es, ahora sí, felicitando Ahí también su mami, que le quiere decir unas palabras Feliz cumpleaños a la pequeña de la casa, Dafne Sofía 5 añitos, mami, te quiero mucho Espero y te la estés pasando de lo mejor Sabes que tu mamá y tu hermanita te quieren mucho, te aman Feliz cumpleaños y que Dios te bendiga siempre